Siempre tuvimos el mejor mes de carga de los últimos 50 meses. Vamos a seguir mejorando y para eso estas locomotoras que estamos trayendo que se suman a todas las que ya tenemos y con esto invertir en los ferrocarriles de carga para que vayamos recuperando este sistema de transporte tan importante para el desarrollo del interior de nuestro país.